Ok, vamos a comenzar a practicar la cancioncita de las mayúsculas, ok? Vamos a comenzar a cantar desde la M1, ¿están listos? Sí, sí. Ok, vamos a cantar la M1 a la cuenta de tres. Una, dos, tres. La primera palabra de una oración, de una oración, de una oración. La primera palabra de una oración es M1. Seguimos con la M2 que habla de las cartas. Acuérdense que esto puede ser una carta, un email, un correo electrónico, ¿verdad? Un email que llega a la casa. Es lo mismo, vamos a hacer la regla M2 a la cuenta de tres. Una, dos, tres. El saludo inicial de una carta, de una carta, de una carta. El saludo inicial de una carta es M2. Vamos con la despedida de la carta M3. Una, dos, tres. La despedida, la palabra de la despedida, de la despedida. De la despedida. La primera palabra de la despedida es M3. Entramos ahora con las abreviaturas. Acuérdense que las abreviaturas son palabras que están hechas, no, ya están hechas. No voy a inventar ninguna palabra que son para hacerlas más cortitas, pero esa tiene que empezar con una letra mayúscula. Ok, ¿estamos listos? Una, dos, tres. Abreviaturas, doctor y doctora, señor y señora, don y doña. Abreviaturas, doctor y doctora, SM4. Ok, ahora seguimos con los nombres propios. Acuérdense que un nombre propio es todo aquello que se le... Todo aquel nombre que se le da específicamente a esa persona, a ese planeta, a esa celebridad. Ok, a esa celebración, a las marcas, a los restaurantes. Ok, a la cuenta de... A tres, una, dos, tres. Los nombres propios de Mar y San Juan, Irak y Peñita, Saturno y Tierra. Los nombres propios de Bells y Walmart, SM5. Ok, ahora entramos con todos los títulos. Recuerden que todos los títulos en español se lleva la letra mayúscula solamente la primera. Al menos que el medio tenga un nombre propio, entonces lleva mayúscula. Acuérdense que en inglés, para los que toman en inglés, en inglés sí es cada una del título, cada palabra del título. En español no. ¿Listos? Una, dos, tres. Los títulos de canciones y libros, canciones y libros, canciones y libros. Los títulos de películas y poemas, SM6. Ahora entramos con los nombres festivos. Ok, las celebraciones. No tu cumpleaños, es algo que solamente tú celebras. Ok, esto es días festivos, es algo que la mayoría del mundo celebra, o una gran parte del país. Ok, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Los nombres festivos de 5 de mayo, Viernes Santo y la Navidad. Los nombres festivos de 4 de julio, SM7. Ok, muy bien. Ahora vamos a cantar, ya cantamos las de las mayúsculas, hicimos el repaso. Ahora vamos a cantar todas las cláusulas dependientes. Ok, vamos a practicar, la cual dice que todo esto es una práctica de gramática. A la cuenta de tres con las abreviaturas. Una, dos, tres. Abre. Antes, aunque, cuando, desde, después, mientras, sí, sí, son palabras que se usan en cláusulas dependientes. Antes, aunque, cuando, desde, después, mientras, sí, sí, son palabras que se usan en cláusulas dependientes. Ok, bueno, ya cantamos las cláusulas dependientes. Acuérdense que después de una cláusula dependiente, cuando inicia una oración, debe llevar después una coma. ¿Qué es lo que debe llevar? Una coma. Una coma, ok. Ahora vamos, pasamos directamente, ya cantamos de las cláusulas dependientes. Ahora es un recordatorio de aquellas oraciones que llevan un puntito final. Ok, ¿listos con las oraciones? Vamos a cantarlas, se encuentra en la parte de atrás. Una, dos, tres. Oración declarativa, debe declarar un hecho, o lo explica. Termina en un punto, termina en un punto, punto final. Punto final. Ahora vamos con la oración imperativa. Acuérdense que, ¿qué hace la oración imperativa? Una oración imperativa. Te da una orden, un mandato. Vamos a cantarla. Una, dos, tres. Oración imperativa, te da una orden o un mandato. Termina en un punto, termina en un punto, punto final, punto final. Otra que también requiere un punto es una abreviatura. Ok, y termina en un puntito. Vamos a cantarla en la cuenta de tres. Una, dos, tres. Abreviaturas, abreviaturas, son más cortas y necesitan punto final, punto final. Sí, señor, sí, señor. Ok, bueno, esas son las alcancioncitas de las reglas, de las mayúsculas, reglas de las puntuaciones y de las cláusulas dependientes. Muy bien, ahora vamos a continuar con el writing. Ok, vamos a practicar cómo se hace una composición. Póngase de pie. Ok, acuérdense que para hacer la introducción, ok, para hacer la introducción utilizamos, para hacer nuestro brainstorming utilizamos la arañita, ¿verdad? Y como toda araña, ¿qué es lo que comen las arañas? ¿Qué es lo que atrapan? Moscas. Moscas, ¿verdad? Entonces el brainstorming que hacemos de la arañita, ok, acuérdense que el medio de la pancita de la araña va el tema, ok. Y tenemos que hacernos tres preguntas para poder hacer una buena introducción, ok. Vamos a ver cómo se hace la introducción con las tres preguntas. Una, dos, tres. ¿Quién tengo qué? Otra vez, ¿cómo va? ¿Quién tengo qué? Muy bien, esa es la introducción. Si no tiene esas tres, no es una buena introducción. Eso es lo mínimo que puedo tener, ok. Ahora vamos a practicar la composición. ¿Cómo va el body? ¿Cómo va el cuerpo? Ok, acuérdense que tenemos que seguir un orden para poder yo sacar un buen grado en esa composición, ok. Vamos a practicarla, este, ¿cómo va? Ok, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Para la introducción, tema, razón, evidencia, explícalo. Ok, acuérdense que si alguien se equivoca nos regresamos todos para tres y otra vez. Ok, vamos a seguir practicando, regrésense. Ok, ahora vamos a hacer un poquito de pi, ok. Un poquito de movimiento porque ahora vamos a saltar. Ahora le voy a pedir saltar, ok. Vamos a saltar. Vamos a decir otra vez el orden cómo va, saltando, ok. Una, dos, tres. Para la introducción, tema, razón, evidencia, explícalo. Muy bien, ya lo están haciendo muy bien, grésenselo otra vez. Y por último ya, lo voy a pedir squats. Squats, lo voy a pedir squats, ok. Una, dos, tres. Para la introducción, tema, razón, evidencia, explícalo. Ok, muy bien, ya se lo saben, grésense. Espero que estén bien cansados ahora sí. No, que estén bien cansados para que pongan bastante atención y ya no estén ahí moviéndose ni hablando. Ahora sí, ya siéntense. ¡Gracias! ¡Gracias!